Hola, soy Alex Soto, ingeniero en Red Hat, y vamos a ver por qué realmente Quarkus es muy importante hoy en día, donde lo que se está haciendo es cada vez más y más depender del cloud. Vamos a hacer un poco de historia. En 1999, que es cuando Java empezó a ser muy popular para realizar aplicaciones web, diríamos que el coste para poder poner una aplicación Java a producción de una forma correcta era más o menos de medio millón de dólares. Tenías que comprar tus servidores hardware, todo el hardware lo tenías in-house, necesitabas un servidor de aplicaciones, necesitabas una base de datos, incluso necesitabas comprar las licencias de una IDE, no había IntelliJ, no había NetBeans, no había Eclipse, así que al final tenías que gastarte mucho dinero para poder desarrollar tu aplicación Java y luego desplegarla en servidores que tú tenías en tu propia empresa. El problema es que hoy en día, esto ya no es así, las aplicaciones ya no se despliegan en lo que serían tus propios servidores, sino que lo pones en la nube y esta nube ya no cuesta medio millón de dólares, sino que simplemente te cobran por el uso que haces. Como más CPU uses, como más memoria uses, el céntimo por hora es mayor o menor. Así que ahora el coste ya no es fijo, sino que el coste es por horas. Esto implica que ahora mismo en el desarrollo de aplicaciones es muy importante el uso que se hace de la CPU y el uso de memoria que se hace de la CPU. Si tú consigues hacer correr tu servicio con menos CPU y con menos memoria, esto implicará un ahorro de costes y por tanto ahora mismo la tecnología que permita reducir este uso implicará que sea más barata a la hora de facturar el uso por hora. Es por eso que Quarkus, al ser compilado en nativo, con Quarkus es compilar en nativo un código Java Enterprise, al ser nativo implica usar menos memoria y menos CPU. Y por tanto, Quarkus es una solución totalmente recomendable si lo que quieres es bajar el coste por hora de tu aplicación. Por tanto, si quieres aprender más sobre Quarkus, te recomiendo que vayas a la plataforma de OpenWebinars y te registres para este curso.